¿Qué es la seguridad interna de los penales? Con ciertos y tantos efectivos allá en Yocoro, hacemos el servicio a las 24 horas y hacemos todo el trabajo subsidiario. Es decir, el ente rector de la administración del penal es el Instituto Nacional Penitenciario. ¿Es responsabilidad del INPE que este sujeto haya querido jurar? Creo que esto está en investigación. Lo que ha pasado el Día de la Madre ha sido que un interno recluido por tráfico de drogas ha intentado burlar la seguridad. Es decir, ha burlado cinco barreras de seguridad. Y la sexta barrera, que es la tranquila en la parte interior del penal, que está a cargo de la policía, ha sido la que ha identificado, la que ha capturado a este delincuente que trató de evadir el penal. Y en la última puerta, vestido de mujer, estaba por tráfico de drogas. Y ya el tema, ¿cómo? ¿Por qué ha burlado el tema interno? Es sujeto a una investigación. ¿En los controles a cargo de qué están? Los controles internos están a cargo del penal penitenciario. Los controles internos. El control externo está a cargo de la policía. Y la captura de este delincuente que intentó cumblar y fugar ha sido en el exterior a cargo de la policía nacional. Obviamente, señores, el trabajo en el penal es subsidiario. Trabaja la policía nacional y el INE. En todas las dirigencias judiciales, situaciones que se presentan en el penal, es un trabajo más comunado y conjunto. En este caso, la información y la documentación es que el señor este ha sido intervenido en la tranquera y ha sido intervenido por personal policial.